muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiar otaku este informativo con el repaso de todas las noticias semanales del mondillo del manga y el anime y empiezo recordando el pedazo de sorteo que tenemos todavía disponible hasta el miércoles 7 de octubre a las 23 59 horas pero bueno todo lo explico en el vídeo que os dejo por aquí donde sorteo el premio es un pedazo de lote de productos de manga y anime pero espectacular espectacular echarle un vistazo al vídeo porque seguro seguro que os interesa participar y ya sin más dilación vamos a hacer ese repaso por las noticias que han surgido del 27 de septiembre al 3 de octubre aunque vamos a comentar algo también de hoy día 4 de octubre pero bueno sin más dilación como digo empezamos ya con las noticias de este noticiero otaku y bueno empezamos por las noticias tristes y vamos con los fallecimientos que hemos tenido esta semana además ha sido fallecimientos importantes porque por ejemplo nos ha dejado a los 88 años el historietista argentino kino que no tiene mucho que ver con el manga y el anime pero bueno yo creo que todo el mundo nos hemos reído todo el mundo hemos sonreído o hemos aprendido gracias a las viñetas historias de kino principalmente en su personaje más famoso como es mafalda así que tenía que tener un hueco en el vídeo de hoy como homenaje también nos ha dejado el actor de doblaje japonés kosei tomita a los 84 años debido a un derrame cerebral y actor de doblaje que había intervenido y había puesto voz en muchos muchos animes además animes de mucho peso como por ejemplo doraemon astro boy también había sido un par de voces en más ingerseta la serie clásica como por ejemplo el doctor infierno o nuke también el personaje muy muy reconocido principalmente en japón que es el padre de bakabon así que ha sido una pérdida muy muy triste muy dolorosa y muy importante en el mundo de doblaje de la animación japonesa y por último nos ha dejado la actriz japonesa yuko takeuchi a los 40 años todo apunta que ha podido ser también un suicidio la verdad que este año en el tema de fallecimiento y suicidio en el star system japonés está siendo brutal bueno el año está siendo tremendo en todos los aspectos pero en esto en concreto está siendo verdaderamente triste actriz que hemos podido ver en infinidad pero infinidad de películas y series como por ejemplo the rim miss holmes o creepy a los familiares y amigos de estas tres personalidades desde aquí nuestras más sinceras condolencias y a los tres descansen en paz ya pasamos al resto de noticias y es que según neoman estudios el anime más popular mundialmente de los que podemos disfrutar en netflix es the seven deadly sins este estudio está basado en las búsquedas dentro de cada país lógicamente en los motores de búsquedas de google y flexible y dan como ganador en 135 países como el anime más buscado de seven deadly sins o nanatsu no taizai pero también hay otros que tienen mucha mucha importancia como por ejemplo b stars que también es el número uno en 35 países incluidos japón y españa otros animes destacados que también son digamos los ganadores en otros países aunque engan a shura baki violet evergarden o ultraman hay que decir que este estudio está basado en las búsquedas en dos motores de búsqueda así que tampoco hay que tomárselo muy en serio pero como dato curioso pues eso creo que es simple curiosidad y tal y creo que por lo menos interesante saberlo se anunció un nuevo one shot para el manga de promise neverland de kayu shirai posca de mizu que se publicará en la revista shonen jam en la número 44 de este año que saldrá a la venta en japón pues en breve el 5 de octubre nuevo one shot de 16 páginas que incluirá alguna a color aunque no se ha especificado si realmente será el mismo one shot que está anunciado para el evento especial de the promise neverland que se celebrará en diciembre yo supongo que será distinto pero bueno ya cuando sepamos algo pues ya lo comentaré tanto en twitter como aquí en el noticiero taku este one shot estará centrado en el código de minerva y otra one shot anunciado es para el manga high score girl de renzuke o shikiri que tenemos la adaptación animada eso sí en netflix muy muy recomendable este one shot será publicado en la revista big gang gang de square enix el 24 de octubre bueno ahora vamos a hacer el repasito a la cartelera japonesa que ya sabéis que me gusta hacer semana tras semana además está siendo muy interesante porque en el top ten o sea en dentro de las 10 películas más taquilleras de japón hay bastante anime y algún que otro live action además algunos secuelas esta semana como estreno en el puesto número 2 tenemos violet evergarden de movie que se mantiene y sigue en ese segundo puesto tras varias semanas ya desde su estreno habiendo acumulado ya más de 813 millones de yenes unos 6 millones y medio de euros que está realmente muy muy bien y habiendo vendido más de 566 mil entradas o sea que ya digo como película está funcionando muy bien se sigue manteniendo en el segundo puesto que es un puesto realmente muy muy honroso para una película de anime que ya digo funciona muy muy bien en japón un puesto más abajo en el tercer puesto se sigue manteniendo a la nueva película de la franquicia de sin chan que sin bayou les verga no está funcionando muy bien pues la película de sin chan también está realmente muy muy bien ya que esta es su tercera semana habiendo acumulado ya más de 850 millones unos 6 millones 900 mil euros de taquilla para una película de la franquicia de sin chan pero ya sabéis en japón pues esta película tiene muchísimo tirón y la verdad que van muchísimo muchísimo espectadores a las salas a verla aprovecho para decir que aquí en españa en unos días la semana que viene de hecho el 16 de octubre se estrenará una nueva película de sin chan que es sin chan en australia tras las esmeraldas verdes y ojito que esta semana en twitter tenemos sorteo gracias sin chan volvemos al top 10 y ahora nos paramos en el número 5 ya que tenemos la incorporación del live action keep your hands of eso que en adaptación del manga de sumito wara que también hemos podido ver su anime en crunchyroll y lo hemos disfrutado muchísimo de hecho a mí me parece uno de los animes del año así que si no habéis visto el anime ya sabéis que en crunchyroll lo tenéis disponible y bueno ahora tenemos ya el live action estrenado en japón que se retrasó también debido al coronavirus y yo personalmente le tengo muchas ganas a esta película porque me da mucha curiosidad ver cómo han hecho algunas que otras cosas y bueno pues a mí la historia me gusta mucho y tengo muchas ganas de verla espero que tarde o temprano llegue a españa en el séptimo puesto tenemos otra franquicia de peso como es doraemon ya hablé de ella también la semana pasada baja un puesto del sexto al séptimo pero bueno se mantiene muy muy bien porque ya lleva ocho semanas desde su estreno y lleva recaudados más de 25 millones de euros vamos si eso hiciera aquí en españa pues sería realmente un verdadero pelotazo y en el número 9 con esto cerramos el repaso a la cartelera japonesa cae un puesto eso sí pero tenemos ahí el cierre de la trilogía de fate state night heaven's field que la verdad que se sigue manteniendo muy bien tras siete semanas de su estreno con una recaudación de casi 15 millones de euros ya veis que las películas de anime pues funciona muy muy bien en japón tienen muchísimo tirón ocupan durante muchas semanas he puesto en el top ten de la cartelera japonesa y yo creo que eso es un meritazo espectacular porque bueno la gente va al cine a verla y es algo que se debería imponer aquí también en españa imponer ya sabéis entre comillas para que realmente deberíamos apoyar los estrenos que se hacen de anime en salas españolas para que hombre con japón no nos vamos a poder comparar nunca pero cada vez tengamos un poquito más de oferta tanto en cine como en plataformas y todo eso así que bueno pues ya sabéis este ha sido el repaso a la cartelera japonesa de la semana seguimos hablando de estrenos en cine japoneses y es que la película de kimetsu no ya iba que se estrenará el 16 de octubre se ha anunciado que llegará también a 38 salas imax título original de la película kimetsu no ya iba mugen resagen como he dicho se estrenará el 16 de octubre le tenemos unas ganas tremendísimas de poder verla me encantaría de verdad me encantaría poder verla en sala en cine español pero dudo que llegue porque es que como nadie tiene la licencia no sé si se llegará a estrenar en españa pero ojalá en ojalá y eso sí en japón ha anunciado que los primeros cuatro millones y medio de espectadores se llevarán de forma gratuita el manga rengoku volumen cero que adapta la primera misión de rengoku personaje que tiene una importancia capital en esta película que ya digo tenemos unas ganas tremendísimas de poder verla siguiendo con kimetsu no ya iba bueno se ha anunciado esta réplica bueno ya se ha puesto a la venta en japón en esta réplica de la ni chirinto la katana de tanjiro kamado protagonista de kimetsu no ya iba esta magnífica serie de kojo haru goto que y la verdad es que tiene una pinta espectacular han puesto este vídeo promocional de la katana a escala 11 que sale dentro de la línea proplica de tamachi nations y bandai y sale a un precio inicial en japón de 7 mil 700 yenes como digo ya se ha puesto a la venta en el país del sol naciente y aquí en españa se distribuirá en febrero de 2021 ya podéis encontrar incluso la reserva en alguna que otra tienda por unos 65 euros yo creo que un precio fantástico magnífico yo ya reservado así que si os sirve de algo pues eso ese dato que ya tenéis y bueno pues yo creo que es un precio muy muy bueno para poder adquirir esta fantástica y magnífica réplica de la ni chirinto la katana de tanjiro kamado y siguiendo con los estrenos de las películas de anime en japón los primeros espectadores que vayan al cine a ver la película de ben becon human ese anime que se estrenó el año pasado y ahora este año pues tiene película que se va a estrenar en cines se le regalará esta magnífica y espectacular mascarilla de monstruo que bueno se regalará hasta fin de existencia no han dicho el número de mascarillas que regalarán pero ya encima es útil es un regalo útil que puedes usar y tal en esta sobre todo en esta circunstancia así que es fantástico tremendísimo toda esa promoción que hacen en japón que hacen pues que aún vayan más gente a los cines a ver estas películas de anime se ha anunciado una miniserie en cgi para resident evil ha sido confirmado incluso por capcom y tendrá como título resident evil infinite darkness y se estrenará en netflix en 2021 estará protagonizada por león kennedy y claire redfield los protagonistas de resident evil 2 y la verdad es que por las imágenes que hemos podido ver de momento tienen muy muy buena pinta esperemos que sí porque bueno ya sabéis que la franquicia resident evil pues tiene un tirón espectacular tremendo a mí me encanta yo he jugado muchísimo de sus juegos de la franquicia a mí me encanta la verdad y esta serie por lo menos pinta muy muy bien esperemos que no nos defraude y que la disfruten muchísimo como sabéis el año que viene en netflix la semana pasada hablaba incluso ponía el vídeo de las pruebas de este gundan que estará situado en yokohama que tiene movimiento y que incluso anda esto es una bestialidad pues ya tenemos fecha de inauguración y será el 19 de diciembre eso sí estará sólo disponible hasta el 31 de marzo o sea el tiempo para poder visitarlo es muy muy corto no creo que nos dé tiempo a ir a japón en esta temporada y poder visitar este magnífico gundan que yo espero que después se traslada a lo mejor a tokio y allí está en mucho más tiempo para visitar porque tiene que ser simplemente espectacular bicharraco que pesa 25 toneladas y que por supuestísimo pues tendrá su área de visita tendrá el gundan 2 como le han llamado y tendrá una gundan 2 tower que podrá subir a ella para ponerte a la altura de lo que es la cabeza del gundan y poder verlo en condiciones la entrada al área pues tendrá un coste de 1600 yenes para adultos unos 14 euros y para niños será unos 1100 yenes unos 10 euros de niños de 7 a 12 años niños menores de 7 años entran gratuitos con un adulto y para el gundan 2 tower o sea subir a la torre y tener muy 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 cerquita alguna tiene que pagar cada uno niño o no niño 3300 yenes la verdad que se pagaría de forma muy muy gustosa porque ya digo tiene que ser de ponerte los vellos de punta pero seguro seguro ya tenemos por fin el primer vídeo promocional de la quinta temporada de my hero academia temporada que se estrenará es otra noticia que ha habido esta semana también que se estrenará en primavera de 2021 ya sabéis aquí en españa pues disfrutamos la cuarta temporada a través de crunchyroll que de momento es la única temporada que podemos ver en la plataforma y selecta visión pues ya sabéis que está editando la primera temporada en blu-ray y que ha estrenado la segunda de las películas en cine película de la cable en este vídeo que os recuerdo por aquí por si queréis echarle un vistacito y también la primera de las películas la tiene a puntito a puntito de editar en blu-ray o sea que parece que my hero academia boku no hero academia adaptación de ese fantástico manga de kohei horikoshi que edita planeta o sea nos está llegando todo bastante bastante bien todo lo que es referente a my hero academia esta fantástica y magnífica franquicia que a mí me encanta ya lo sabéis pues parece que va llegando poco a poco así que esperemos que esta quinta temporada que ya han promocionado con este vídeo pues también llegue a españa y la podamos disfrutar en streaming cuando se estrene en primavera de 2021 y bueno dije al principio que eran las noticias hasta el 3 de octubre pero que también íbamos a hablar de algo de hoy domingo 4 de octubre y es que hoy 4 de octubre hace 25 años que se estrenó uno de los animes más importantes ya no sólo de los últimos 25 años sino de la historia del anime como es neongenesis evangelio evangelio magnífico anime aunque ha creado una legión de haters brutal casi casi tanto como los fans pero bueno magnífico anime a mí me encanta creado por hideaki ano en su día animado por gainax ahora ya ha pasado al estudio cara ya sabéis todos esos problemas que ha habido con gainax todos estos años y tal y que bueno que sigue muy muy fuerte de hecho selecta visión porque tenemos el anime para poder ver en netflix pero sobre esta visión ha anunciado hoy mismo esta misma mañana que se ha hecho con los derechos para editar la serie en blu-ray por primera vez en españa así que la serie vale ya sabéis que las últimas películas y que las tenemos en blu-ray pero la serie clásica la de hace 25 años pues sí que se editará por primera vez en blu-ray gracias a selecta visión y como curiosidad del 25 aniversario de evangelio tenemos esta colaboración de los tranvías de kioto que se visten como con los colores y un poco forma del evangelio en 01 el pilotado por shinji kari es un acuerdo con los tranvías randen de kioto que son los únicos últimos tranvías que quedan por allí por kioto y llevarán a pasajeros desde shinji omija hasta el centro de kioto e incluso también hasta arashiyama o sea visitará varias zonas de kioto típicas de turistas así que realmente muy muy curioso y son estas cositas que nos encantan de los japoneses que hacen como conmemoración y como celebración de aniversarios de animes tan tan importantes como es neon genesis evangelio y cerramos la sección de noticias porque ya sabéis que ahora vienen las novedades de la semana con una noticia patria una noticia triste pero que realmente la veíamos venir y tan sólo estábamos esperando a que fuera oficial y es que se cancela o mejor dicho se pospone la celebración del salón del manga de barcelona de este año y se pospone a 2021 ha anunciado ficomi que bueno que dada la circunstancia porque era prácticamente imposible hacer algo en condiciones algo que realmente fuera lo que merece un evento del peso y calado del salón del manga de barcelona así que finalmente se pospone al año que viene es una verdadera pena pero bueno como decimos viendo las circunstancias es algo que realmente esperamos no nos ha cogido por sorpresa y que bueno ya sabéis la importancia que tiene este evento en españa porque todas las editoriales aprovechan el salón del manga para anunciar un montón de novedades para darnos a conocer que nos vendrá en los próximos meses a través de sus ediciones y también para lanzar una barbaridad de novedades que eso sí se mantiene que ya iréis viendo tanto en twitter como aquí en el noticiero taco porque aprovechan el salón del manga pues eso y el mes de octubre para lanzar un montón un montón de novedades de momento ficomi no ha dicho si hará algo online que yo supongo que sí ya sabéis se suele celebrar el primer fin de semana de noviembre aprovechando el día 1 el festivo de noviembre para celebrar el evento de esos días así que bueno todavía no han anunciado nada pero yo espero que lo hagan porque realmente el salón del manga de barcelona se merece que se haga algo lo han hecho en el confinamiento han ido haciendo cosas ficomi pues yo supongo que para el salón del manga de barcelona también harán algo como digo ya anunciaré en cuanto se sepa algo tanto en la cuenta de twitter como aquí en el noticiero taco ahora vamos con los anuncios que ha habido durante esta semana y empezamos por selecta play ese sello de videojuegos dentro de selecta visión que ha anunciado dos títulos esta semana y uno es blasfemus el videojuego español que ha tenido un reconocimiento mundialmente bastante bastante importante y del que darán más datos próximamente respecto a su edición y también ha anunciado fighting legends el recopilatorio de los videojuegos más cañeros rompedores y famosos de las franquicias de snk además tendrá edición coleccionista en formato a4 con un montón un montón de extras y ahora vamos con los estrenos de anime ya sabéis hemos entrado en una nueva temporada temporada de otoño temporada de otoño que repasen este vídeo que os dejo por aquí en el que hablé de los títulos que a priori voy a empezar a ver de todo lo que se estrena esta temporada que la verdad que viene muy muy fuerte y muy cargadita y ahora vamos con los estrenos que ha habido esta semana en españa y empiezo por selecta visión que ha anunciado el simulcast además ya ha estrenado el primer capítulo de la segunda parte de haikyuu to the top que es la cuarta temporada de este fantástico es poco donde este anime deportivo todos los viernes tendremos un nuevo episodio a las 8 y 25 a través del simulcast de selecta visión y ahora pasamos a crunchyroll que ha estrenado un montón de animes de esta temporada además tengo aquí el listado esto voy a ir leyendo para que no me deje ninguno fuera y de momento ya tenemos los primeros episodios de bard the witch de i'm studying on a million lives de tonikawa over the moon for you rail romanesque jujutsu kaisen with a dog and a cat every day is fun muy divertido este título dragon quest die not die bokeh en las aventuras de fly yasha jime y también tenemos el primer capítulo de iwakakeru sports climbing girls ya sabéis que crunchyroll ha anunciado y va a estrenar muchísimo pero muchísimos de los animes de esta temporada de otoño así que lo iré comentando todas las semanas en el noticiero otaku lo que se vaya estrenando en la plataforma naranja y ahora ya si vamos a la última parte del noticiero otaku que son las novedades manga a la venta de esta semana que ha estado un poquito más cortita ha habido cositas pero realmente es como la calma que precede a la tempestad que nos viene de novedades en octubre que es tremendo la semana que viene ya veréis porque pone planeta y alguna que otra editorial las novedades a la venta y son una auténtica barbaridad y lo que nos viene pero bueno empiezo ya sabéis por orden de salida y empezó por el día 29 de septiembre san miguel el santo de alguien ss ediciones puso a la venta el número 5 de rasputin el patriota que cuenta con dibujos de junji ito y con historias de takashi nagasaki por otro lado milky way puso bastantes novedades a la venta como por ejemplo el tomo único boy meets maría también el número 9 de atom de beginning el número 5 de blue period manga que tiene una fama tremenda yo le tengo muchas ganas el número 3 de rastros de sangre otro manga que me llama muchísimo muchísimo la atención el número 7 de innocent road un manga que me ha recomendado una auténtica barbaridad de veces y que tiene un dibujo espectacular también le tengo muchas ganas el número 19 de golden kamui otro fantástico manga el número 6 de love at 14 el número 2 de mi estrella más brillante y también el número 3 y final de genkaku picasso y el 1 de octubre por parte de ibrea ya sabéis no puede faltar a esta parte del noticiero tal vez es brutales toda la semana aparece ibrea pues ha puesto a la venta la novedad del número 1 de shumatsu no valquirie record of ragnarok también ha puesto el número 5 de battle royale en la edición kansenban edición deluxe el número 4 de goku shufudo el yakuza amo de casa y el número 8 de takagi san experta en bromas pesada este simpatiquísimo manga y simpatiquísimo anime que también tenemos disponible en españa y bueno pues hasta aquí el noticiero otaku de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo y suscribiros aquí a viva el manga para aquellos que todavía no estéis suscritos para daros más vídeos como este pero vuestros comentarios para ver qué os ha parecido todas estas noticias que han surgido durante esta semana muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordar siempre 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 que viva el manga